Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Hoy vamos a conversar con Pedro Bastidas, él es el alcalde del municipio de Girardot, Maracay, Estado de Aragua, y aspirante a la reelección por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muy buenos días. Sin duda la noticia más importante en la prensa nacional es la intervención del presidente Nicolás Maduro el día de ayer en la Asamblea Nacional, durante una locución casi tres horas de duración, expuso los motivos de esa solicitud de poderes especiales que está solicitando por un año para la lucha contra la corrupción y también lo que él considera la guerra económica. Muchas lecturas se han dado y ya sectores de la oposición se han manifestado interpretando este hecho como, Capri les decía, una cortina de humo. Otros también hacían el análisis de que son poderes especiales para poder llegar hasta las elecciones. ¿Cuál es la lectura que usted le da a esta intervención? Hay una lectura bien importante para nuestro país, ¿no? El presidente Nicolás Maduro ayer se presentó con un discurso bien sólido, de verdad con mucha claridad en la intención, en el objetivo de lo que es la habilitante, y se transmitió así a todo el país. La batalla económica para nosotros es fundamental para poder consolidar la patria y por supuesto la lucha contra la corrupción, ¿no? Son dos elementos que, bueno, son principales para nosotros poder avanzar, insisto, en lo que es la consolidación del país, en el nuevo concepto, en el nuevo modelo político, y eso pasa porque el presidente de la República tenga esa capacidad, pues, de legislar, de constituir también todo el marco jurídico, pues, para poder avanzar en ello. Y creo que la oposición sencillamente mantiene el mismo discurso, desvirtuar las situaciones, tratar de montar cortinas de humo, generar opiniones que no vienen al caso, en la objetividad del planteamiento que se hizo, que insisto, fue un planteamiento de primera, cuando escuchamos ayer al presidente Nicolás Maduro, bien plantado ahí en la Asamblea, con la claridad y el objetivo de lo que se quiere en este momento con la habilitante. Julio Borges, el diputado, decía que no estaba claro cuál era el contenido de esos poderes especiales. Hasta ahora, él plantea que se hizo una exposición de motivos muy generales, pero que no se daba detalle de cuál es lo específico de esa ley. Bueno, ahora inicia un proceso de debate internamente para aprobar la habilitante. En ese proceso ya se irá debatiendo todos los elementos, pero en concreto y en general todos sabemos que ahorita el elemento económico es una de las situaciones que más tenemos nosotros que trabajar, que más tenemos que asumir con más compromiso, con más ahínco y por supuesto trabajarlo de los detalles, todos los elementos que afectan todo lo que es el tema de la economía. Usted habla de palabras claves, el debate interno y también el trabajo. ¿De qué manera desde la alcaldía del municipio de Girardo se está trabajando para luchar contra la corrupción? Bueno, nosotros hemos aplicado un mecanismo que es fundamentado en función al pensamiento que nos dejó el presidente Chávez, el comandante Chávez, que es primero avanzar en el nuevo modelo, en la nueva institucionalidad. Y eso pasa justamente por consolidar un nuevo modelo de gestión pública. Un nuevo modelo de gestión pública más eficiente, más operativo, menos burocrático, con menos trámites, más cercano al pueblo, más cercano al ciudadano. Y hemos estado nosotros consolidando todo esto en el marco del gran proyecto, insisto, de consolidar un nuevo modelo de gestión pública a nivel local. Y a nivel local tenemos muchísimas tareas aún por desarrollar en el manejo de los sistemas, en el manejo de la atención, en mantener el gobierno de calle, la atención al pueblo, la transferencia de poder, de conocimiento, de trabajar mancomunadamente con el nuevo Estado, con la nueva visión. Usted habla de gestión. Quien aspira a ser reelecto debe tener el aval de una gestión y también tareas pendientes. ¿Qué le queda a usted por hacer por el municipio de Girardot? Nos queda mucho por hacer. Hay un plan de reconstrucción en marcha. En Girardot hay un plan de reconstrucción. Así nosotros lo conceptualizamos para que se entienda bien. No todo se ha hecho. Estamos justamente marcando la pauta, preparando la institución para que tenga mayor capacidad de respuesta al pueblo del municipio de Girardot. Por ejemplo, nosotros compramos una planta de asfalto para el municipio. Esa planta de asfalto inició sus operaciones en junio de 2012. Y ya de junio de 2012 a la fecha hemos producido más de 40 mil toneladas de asfalto. Hemos triplicado la capacidad de colocación de asfalto desde que llegamos nosotros al gobierno en el 2008, en diciembre de 2008. Eso, por supuesto, es un proceso de crecimiento y hay que explicarle a la comunidad, explicarle a los vecinos del municipio que una cosa es tener la planta de asfalto y otra cosa es tener un plan de mantenimiento vial. Nosotros aún estamos consolidando todos los elementos necesarios para llegar a un verdadero plan de mantenimiento y reconstrucción vial. Es decir, tener la planta no significa que mañana desaparecen los huecos que tenemos en el frente de nuestras casas o en calles o avenidas, sino que el municipio ahora tiene una fortaleza, a diferencia de hace cuatro años, que podemos entonces comenzar a enumerar etapas y escenarios para llegar a ese municipio vanguardia que tenga una habilidad deprimida en toda su infraestructura. En las últimas horas pudimos conocerle la noticia del asesinato de un concejal en un municipio vecino al municipio de Girardo. ¿Qué materia se está adelantando para hacer frente a todo lo que es la inseguridad? Mira, el plan nacional Pate Seguro se está desarrollando en el Estado. Bueno, el gobernador Tarell ya ha puesto mucho empeño, mucha voluntad y un plan nacional que está en pleno desarrollo. Lamentamos mucho la pérdida física del compañero concejal, bueno, candidato también. Y bueno, extendemos también nuestro sentido de condolencia a toda la familia, a todo el pueblo de Mario Vicente. ¿Los recursos del municipio de Girardo, de dónde se obtiene? La recaudación propia. Hemos logrado nosotros fortalecer todo lo que es el proceso de recaudación en más de un 300%. Hemos aumentado esa capacidad de recaudación y por supuesto se nos ha dado mayor capacidad de respuesta y de consolidar planes estructurales, planes que toquen lo estructural del municipio. Fíjate, compramos una planta de asfalto, pero en este momento conjuntamente con Hidrocentre con la gobernación estamos en un plan de recuperación de colectores de agua servida. Hemos colocado este año más de 4.000 metros lineales de colectores de agua servida. Por supuesto, aún falta mucho. Es una materia que también estamos trabajando, un gran desgaste de un servicio público de muchísimos años sin ninguna planificación y la hemos venido asumiendo conjuntamente con las instituciones. Con Hidrocentre y con la gobernación hemos hecho una fórmula perfecta de trabajo y hemos atendido de manera inmediata, hemos colocado bolívares deportivos y recreativos. Hemos nosotros hecho la reubicación de la economía informal. Comenzamos en una primera etapa con 1.200 comerciantes informales que los acabamos de visibilizar incorporándolos a la economía formal, consolidándonos en mercados de primera. Es una primera etapa. Hemos recuperado esa parte del casco central, de las principales avenidas. Nos falta una segunda etapa que ya está en marcha. Hemos iniciado en este momento la recuperación del Burial Pérez Almarza de la Plaza Bicentenaria en conjunto con el gobernador Taré en un plan nacional con recursos aprobados por el presidente Nicolás Maduro. Eso es bien importante señalarlo para que la gente sepa que hay obras municipales que es en el marco de un solo gobierno, en el marco del apoyo nacional también. El Burial Pérez Almarza, que es una obra de primera necesaria para nuestra ciudad. La recuperación del edificio de la economía informal, que es una segunda etapa también. La Plaza Bicentenaria, que es un trabajo que está realizando la gobernación del Estado de Aragua. Se nos agotó el tiempo. Brevemente, ¿por qué usted piensa que debería ser resultado reelecto? Hay un plan de gobierno. Girardón nunca tuvo un plan de gobierno. Una agenda municipal de trabajo. Nosotros la hemos consolidado en cuatro puntos. Esos cuatro puntos los estamos avanzando. Es un municipio que está en pleno renacimiento. Es un municipio que está en reconstrucción. Y nosotros estamos ganados con mucha voluntad y con mucha responsabilidad a seguir impulsando para convertir a Maracay y a Charoní en una ciudad de primera. Bueno, le damos las gracias a Pedro Bastida, alcalde del municipio Girardot, de Maracay y Estado de Aragua, y aspirante a la reelección por el Partido Socialista Unido de Venezuela, por habernos acompañado la mañana de hoy en Entrevista a la Edición. Muchísimas gracias. Gracias.